Hacia las 4 de la tarde del domingo 27 de noviembre, cerca al búnker de la policía que se encuentra ubicado en el barrio Las Granjas, fue herido con arma de fuego Antonio Vergara Pérez, conocido como el Zarco, quien fue trasladado en un vehículo de transporte público hacia la clínica Magdalena. De acuerdo al reporte de las autoridades, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos que también se movilizaban en un vehículo similar disparándole en varias ocasiones. Antonio Vergara falleció hacia las 9 de la noche debido a la gravedad de las heridas, siendo este el cuarto homicidio registrado este fin de semana en el puerto petrolero.